Hola a todos, mi nombre es Conchi Rubio y os doy la bienvenida a las charlas de Value Kids. Muchos de vosotros ya conocéis nuestra iniciativa, pero si tenemos la suerte de que nos escuchen nuevos oyentes, deciros que Value Kids es una iniciativa de Value School y nuestro objetivo es educar a los niños y a los jóvenes en edad escolar, en el ahorro y en el consumo responsable a través de nuestros programas de educación financiera. Os invito a que conozcáis nuestra web, valuekids.es, y nos sigáis en nuestras redes sociales. Bueno, hoy vamos a disfrutar de la compañía de Amalia Guerrero. ¿Qué tal? Hola Conchi, buenas tardes. Encantada de saludarte. Bueno, decir que Amalia es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y está especializada en la educación financiera y las finanzas para niños. Es autora de dos libros, Finanzas y niños, cómo enseñar a tus hijos a ser financieramente felices, y el último que ha publicado recientemente, que es Cuentos y juegos para entender el dinero. Bueno, Amalia Guerrero cuenta también con su propio blog FinanzasCasa.com, desde el cual fomenta la educación financiera de los más pequeños a través de diferentes técnicas y cuentos para que los niños puedan entender y poner en práctica conceptos básicos vinculados al dinero y que están presentes en nuestro día a día, como son el ahorro y la inversión. Bueno, si te parece Amalia, vamos a comenzar. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Y la primera, bueno, es la más elemental y la más básica, que es, para comenzar la entrevista, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, quién es Amalia Guerrero. Y aunque ya he hecho una pequeña introducción sobre tu biografía, me apetece que nos cuentes de primera mano quién eres. Gracias, Conchi, por tu presentación tan generosa. Como bien has dicho, pues soy Amalia Guerrero, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y hace relativamente poco he descubierto una pasión. Siempre me han llamado la atención los números, pero no tanto a lo mejor el mundo de las finanzas personales. He descubierto un mundo que es apasionante, que me encanta y además he adquirido el compromiso de divulgar la educación financiera y de que llegue a muchísima gente. Porque no conozco a nadie que se haya adentrado en el mundo de las finanzas personales y no haya quedado encantado. Además, soy madre de dos hijos y al igual que me preocupa su futuro profesional y por eso me preocupo de que saquen buenas notas o que asistan a clases de idioma, también me preocupaba mucho el tema de qué iban a hacer el día de mañana cuando empiezasen a trabajar, cuando empiezasen a cobrar su primer salario, cuando tuvieran que contratar una hipoteca. Entonces, el querer enseñar a ellos me hizo aprender a mí y como yo creo que voy por el buen camino y creo que a mis hijos también, me encantaría poder llegar a muchísima gente y que la educación financiera llegara a muchísima gente. ¿Pero a qué te dedicas? ¿En el día a día a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Sí, yo por la mañana trabajo por cuenta ajena en una multinacional del sector de automoción en el departamento de administración y tengo la suerte de tener las tardes libres y los fines de semana para poder dedicarme a esta otra pasión. Genial, pero nos vas a contar porque habrá gente que entienda o que sepa lo que significa la educación, qué significa educación financiera, pero otra gente pues no lo es. ¿Qué entendemos por educación financiera? ¿Y cuándo te surge este interés por educar financieramente a los niños? Pues yo, para mí la educación financiera es el conjunto de conocimientos, de habilidades, de hábitos que te permiten relacionarte con el dinero, que te enseñan a manejar el dinero. Yo creo que básicamente son tres habilidades las que hay que aprender. Un cambio mental en tu relación con el dinero, aprender a invertir y sobre todo aprender a manejar ese dinero. El interés, pues bueno, yo también hubo un tiempo en mi vida que a mí me costaba llegar a final de mes y te puedo asegurar que no era porque no tuviera suficientes ingresos, no era el principal problema. El principal problema es que, como dice la ley de Parkinson, tus gastos se expanden hasta cubrir el total de los ingresos. Entonces, aunque hubiera cobrado más dinero, lo hubiera gastado igualmente. Entonces, empecé a preocuparme, sobre todo porque tenía dos niños pequeños y me preocupaba que llegado el momento de que comenzaran sus estudios universitarios, yo no tuviera el dinero suficiente para hacer frente a esos estudios o lo que era peor, que ellos tuvieran la relación que yo estaba teniendo con el dinero. Así que empecé a formarme, empecé a escuchar podcast, a leer libros y a descubrir que la educación financiera o las finanzas personales es mucho más sencillo, es más sentido común que técnicas complicadas. Entonces, una vez que aprendes o que visualizas que todo eso es posible, lo que quería era llegar a mucha gente. Yo nos juntábamos con amigos y les empezaba a hablar, ¿no? Yo digo que es igual que cuando a ti te va bien en un concesionario de coches, por ponerte un ejemplo, te tratan bien, tú siempre quieres contarlo a los amigos, ¿no? Hoy me pasaba lo mismo con las finanzas personales. Yo veía que era algo muy sencillo y yo lo contaba a los amigos, pero los amigos... El dinero no es un tema que a la gente le guste oír hablar, ¿no? Es como un tema tabú. Entonces dije, bueno, si no me queréis escuchar, me vais a leer y monté un blog. Y con ese blog conseguí que todos ellos se suscribiesen y cada semana lo que yo iba aprendiendo se lo iba mostrando a ellos. Hoy puedo decirte que ya hace más de dos años que monté el blog de finanzascasa.com. Tengo amigos que antes no ahorraban nada y recuerdo que hace poco una amiga me dijo que por tu culpa tengo 1.200 euros... Hoy hace un año y ya tengo 1.200 euros ahorrados en una cuenta, ¿no? Comenzó con el preahorro, por ejemplo. O gente que a lo mejor estábamos en un entrenamiento de fútbol o en un partido de fútbol viendo a los nenes y veía al marido de una amiga diciéndole a otra. Tú lo que tienes que hacer es el preahorro. Tú coges cada mes, destinas 500 euros a una cuenta independiente de los gastos y verás cómo consigues ahorrar. Bueno, me ha encantado la frase que has dicho que es mucho de sentido común. O sea, es cierto que principalmente es sentido común y tener la cabeza en su sitio y muchas veces es cierto que vamos gastando, vamos gastando, vamos gastando, llegamos a final de mes y nos damos cuenta de que lo pasamos mal y que no, al final no tenemos los ahorros suficientes. Pero me gustaría preguntarte qué está fallando en la educación financiera en nuestro país. Porque en los informes PISA siempre estamos por debajo de la media de otros países. Y de hecho en el último informe PISA, en competencia financiera en 2018, seguimos saliendo mal parados. Perdón, estamos por debajo de los países participantes y si mal no recuerdo estamos en el puesto 11 de 20. Entonces, ¿qué crees que está fallando en nuestro país con relación a la educación financiera? En nuestro país la educación financiera es una asignatura pendiente. Nuestro sistema educativo no contempla ninguna asignatura sobre finanzas. Nos enseñan a hacer logaritmos neperianos y a leer libros que a lo mejor no son tan útiles, pero no nos enseñan cómo contratar una hipoteca, cómo distribuir un sueldo, la importancia del ahorro o la importancia de invertir esos ahorros por el tema de la inflación. Yo creo que la educación financiera es necesaria, pero no solo en los adultos. Creo que también es necesaria en los niños. En nuestro país solemos ahorrar cuando las cosas van mal. De hecho, no sé dónde leí hace poco que decía que había aumentado el ahorro en España. Y el problema es que deberíamos de ahorrar siempre, no solo cuando las cosas van mal. De hecho, creo que la mayoría de expertos dicen que la educación financiera se debería incluir como una asignatura obligatoria, sobre todo a partir de los 12 o 13 años. Creo que el principal problema es ese, es necesaria la alfabetización financiera. Exactamente, y educar a los niños en unos hábitos saludables financieros es la falta que realmente hace en la sociedad actualmente. ¿Tú impartes talleres de educación financiera en colegios o cómo lo llevas a cabo? ¿Dónde pueden aprender los niños de educación financiera? Ya que hemos dicho que en los colegios no se imparte esta materia. Yo he dado charlas en colegios o en asociaciones y a mí lo que me gusta cuando acudo a dar una charla, siempre llevo preparado material, pero me gusta comenzar preguntándoles qué es para ellos el dinero. Y es muy sorprendente, te sorprende y es lo que hago siempre, hincapié tanto en los libros, en el blog o en las charlas que doy, a todas las creencias limitantes que todos arrastramos y me incluyo yo también, porque yo tenía también creencias limitantes en torno al dinero. Entonces siempre les pregunto qué es para ellos el dinero. Y los niños casi siempre, cuando son pequeños, ellos te hablan de que el dinero es malo, que la gente que tiene dinero se vuelve mala y yo creo que eso son cosas que le inculcamos nosotros, a veces a lo mejor sin darnos cuenta, pero hay ocasiones que a lo mejor vemos pasar a alguien que tiene un coche que es muy caro y decimos a saber cómo habrá conseguido ese coche o tenemos envidia o hablamos mal de gente que es rica y esas creencias de forma equivocada se las transmitimos a ellos. Yo digo que al final educación financiera hemos recibido todo a través de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de nuestra propia experiencia, lo que hemos oído cuando éramos pequeños en nuestra casa o en el colegio o incluso viendo la televisión. Yo siempre digo y hablo de la película de Robin Hood, ¿no? La película de Robin Hood se le robaba, Robin Hood robaba dinero a los ricos y lo distribuía entre los pobres, ¿no? Entonces Robin Hood era un héroe. Pues todas esas creencias nosotros también las llevamos. Luego también lo que hemos visto, por ejemplo, si en nuestra casa el que tenía dinero era nuestro padre o era nuestra madre, qué uso se hacía del dinero en casa, si costaba llegar a final de mes o no, y luego nuestra propia experiencia. Es decir, si nosotros hemos dejado o hemos prestado dinero a un amigo y no nos lo ha devuelto o si hemos montado un negocio y no ha ido bien o mal. Al final todos nos montamos nuestro propio patrón del dinero y creo que es necesario saber qué creencia tenemos en torno al dinero e intentar desmontarla, sobre todo para no transmitírsela a nuestro hijo. Exactamente, yo pienso exactamente igual. La educación financiera está en el día a día, en casa la aprendemos diariamente. Nosotros también algunas veces, con relación a lo que comentabas antes, es cierto que a veces los niños me dicen, como impartimos nosotros también en talleres de educación financiera, en los coles nos dicen, es que en casa nos dicen que hablar del dinero es de mala educación, te dicen a veces, es ese mal concepto que se le transmite a los niños. Bueno, con relación a los libros que has publicado, acabas de publicar tu segundo libro, que es Cuentos y Juegos para Entender el Dinero, ¿qué te ha motivado? Bueno, veo que lo tienes ahí al fondo. Lo cojo si quiero. Sí, 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 yo ya lo he leído, me ha encantado. Sí, 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 sí. ¿A quién va dirigido? ¿Qué te ha motivado escribirlo? Pues yo creo que cuando acabé, bueno, creo no, cuando acabé de escribir Finanzas y Niños me quedé con ganas de más. No había terminado de publicarlo y ya estaba escribiendo como si dijéramos una segunda parte. Y eso te iba a preguntar, si es una segunda parte del primer libro de Finanzas y Niños o son independientes. ¿Has querido complementar una segunda parte del primero? Cuéntanos un poquito con relación a las dos publicaciones. Cuentos y Juegos para Entender el Dinero es el hermano mayor de Finanzas y Niños. Me quedé con ganas de más. Empecé también a descubrir por medio de mis hijos que a través de, sobre todo con mi pequeña, a través de los cuentos, los personajes y los animales fantásticos me permitían explicarle conceptos sobre el dinero, explicarle la importancia de una planificación, la importancia del ahorro, lo que era una persona tacaña. Con mi hijo veía que a través de los juegos yo a lo mejor le daba posts que yo había escrito o libros para más adultos y él no lo entendía. Sin embargo, si yo me ponía a jugar con él o le explicaba lo que era un presupuesto y hacíamos un presupuesto juntos, o si él quería que le subiera la paga, y yo le decía, pues tú, como ya sabes manejar un Excel, me tienes que reflejar en un Excel los gastos y los ingresos. Eso me funcionaba con él. Entonces, yo creo que las finanzas personales no tienen por qué ser aburridas, todo lo contrario. Yo he intentado hacerlas divertidas. He intentado que los padres puedan jugar o puedan participar con los niños. Principalmente considero que los padres tenemos que dar ejemplo a los niños. Creo que es la principal forma de transmitirle la educación financiera. Pero si con eso no es suficiente, o crees que se pueden hacer más cosas, ¿por qué no cuando le tengas que contar un cuento? Le cuenta un cuento de los que hay, por ejemplo, en Cuentos y Juegos para Entender el Dinero y con él habla sobre la moraleja. Si tienes que hacer un juego con ellos, por ejemplo, en el libro explico el control de ingresos y gastos. Hay mucha gente que le cuesta llegar a final de mes. Pero, por ejemplo, todos los días compran la merienda fuera a su hijo. Pues bueno, vamos a explicarle a los niños que vamos a intentar reducir nuestros gastos y que no vamos a merendar todos los días fuera. Lo vamos a hacer, por ejemplo, solo los viernes. Y a partir de ahora, que él se convierta en nuestro detective y que él vaya pidiendo todos los tickets en todas las tiendas que vamos comprando. Y nos sentamos con ellos y hacemos todas esas cosas con ellos. Entonces, es como un intento de demostrar que es fácil, que no son difíciles. Que al final, es como te decía al principio, es más sentido común que técnicas complicadas. Es sencillo de aprender. Y yo creo que todo el mundo puede utilizar y puede beneficiarse de las finanzas personales porque te van a ayudar a lograr tus metas. Si tú quieres, por ejemplo, montar un plan B, montar un negocio por tu cuenta, si tú tienes ahorro, vas a tener la seguridad de poder y vas a estar tranquilo con tu decisión porque tienes unos ahorros detrás. Entonces, las finanzas personales yo creo que mejoran la vida de las personas. Cuentos y juegos para entender el dinero está escrito por mí y editado por el Instituto Santa Lucía y se puede descargar de forma gratuita en la web del Instituto Santa Lucía. Entonces, yo creo que es una oportunidad de tener todos los conceptos ordenados porque en Cuentos y Juegos para entender el dinero comienzo hablando de conceptos básicos pero que son necesarios. Comienzo hablando del ahorro, el ahorro entendido como una filosofía de vida que nos va a permitir vivir con más tranquilidad y con más seguridad. Hablamos también de la importancia de una planificación financiera para planificar tu ahorro y tu inversión a lo largo de tu vida para que cuando llegue, por ejemplo, la hora de que tus hijos tengan que irse a estudiar fuera que tú hayas sido capaz de tener uno ahorro. Y también del enemigo invisible que es la inflación y la importancia de invertir para que no se coma nuestro ahorro. Por supuesto, eso es importantísimo. Bueno, decirte que me ha encantado el libro. Yo me he leído los dos, pero este último lo terminé hace pocos días y decirte que está muy bien estructurado, es de fácil lectura, lleno de ejemplos, de cuentos, de actividades para hacer con los niños. Te doy la enhorabuena porque espero que tenga mucho éxito, Amalia, y haces una labor fantástica. Bueno, te quería preguntar también, estamos viviendo como consecuencia del COVID una importante crisis económica y nos hemos dado cuenta ahora muchas veces de la importancia del ahorro, como siempre en situaciones difíciles. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? ¿Cómo podríamos motivar a nuestros hijos? ¿A la ahorro y a qué edad deberíamos empezar a concienciarles sobre la importancia del ahorro y a que gestionen bien su dinero? Pues te voy a responder a la primera pregunta. ¿Por qué nos cuesta ahorrar? Hay un componente que es el cerebro, que nuestro cerebro no está programado para ahorrar y entonces yo te pregunto, si no para consumir, si yo te pregunto si prefieres 100 euros ahora o 150 euros dentro de un año, tú automáticamente me vas a decir que prefieres los 100 euros ahora. Sí, el dicho popular, ¿qué más vale pájaro en mano? Exactamente, ¿qué siento volando? Luego otro problema que tenemos a la hora de ahorrar es que esperamos a final de mes e intentamos ahorrar lo que nos sobre. A final de mes no nos va a sobrar nada, porque todo lo que tengamos en el bolsillo, como yo digo, nos lo vamos a gastar. La única manera de vencer eso es el preahorro, que consiste en destinar un porcentaje de nuestros ingresos, nada más recibirlos, a una cuenta independiente de los gastos. Dinero que no ves, dinero que no gastas. Es lo que Kiyosaki llama, págate a ti primero. Los expertos aconsejan que sea en torno a un 10%, pero bueno, si no puedes ahorrar un 10%, ahorra 50 euros, ahorra 20 euros. Lo importante es que tú venzas esa resistencia al ahorro, que te demuestres a ti mismo que eres capaz de ahorrar. Luego otra razón por la que no ahorramos, vivimos en una sociedad que es consumista. Continuamente abrimos el email y nos bombardean las tiendas, vamos por la calle, los escaparates llenos de ofertas, de rebajas, que nos incitan o nos invitan a comprar continuamente. Los niños hoy en día tienen acceso y son consumidores cada vez antes, por eso yo digo que hay que enseñar a los niños a descifrar esa publicidad engañosa. Exactamente, a descifrar, es importante. A descifrar la publicidad engañosa. ¿Cuándo empezar con ellos? ¿Cuánto antes? Desde que son pequeños. Por ejemplo, cuando le demos la paga, enseñarles de los 2 euros, 3 euros, si son pequeñitos que le damos de paga, pues que una parte la ahorre y que el resto lo gaste en todo. Así le estamos enseñando el concepto del preahorro. Podemos regalarle una hucha, incluso hacer una hucha con ellos. En internet encontrará un montón de tutoriales. Con nuestro ejemplo, si por ejemplo nosotros vamos a comprar un televisor para casa, contarles, vamos a ahorrar primero el dinero y después vamos a comprar el televisor. Vamos a evitar adquirir o vamos a evitar pedir un préstamo para comprar un televisor, un coche, lo que sea. Los niños siempre, aunque no siempre nos escuchen, siempre nos están observando, decía la madre Teresa de Calcuta. Entonces el ejemplo es muy importante. Yo creo que tenemos que utilizar situaciones de la vida diaria. De verdad que no es tan difícil transmitirle todos estos conceptos a ellos. Ir a la compra, Conchi, por ejemplo, con una lista que previamente hayamos hecho con ellos y explicarles. Y si queremos, por ejemplo, comprarle algún capricho, incluirlo en nuestra lista. Que ellos vean que tenemos un presupuesto, que vamos a gastar lo que está incluido en ese presupuesto. Así nos vamos, por un lado, le vamos a explicar, cuando lleguemos al supermercado, lo que es la publicidad engañosa, el 3x2, la importancia de comprar una marca blanca. Le vamos a explicar que nos atenemos a un presupuesto y nos vamos a ahorrar una pataleta cuando en la caja quieren que le compremos un huevo kinder o una chuche, porque nosotros ya hemos establecido con ellos antes el capricho que le vamos a comprar. Entonces pienso que se pueden utilizar las situaciones de la vida diaria. Exactamente. Es muy importante lo que has dicho, el ejemplo, que los padres sean exactamente un ejemplo para sus hijos, porque es como muchas veces se dice, tú le haces al niño, lee, pero no te vea a ti leer, entonces no lo va a aprender. Si tú no enseñas a tus hijos a planificarte a la hora de ir a la compra y a organizarse sus ahorros, pues lógicamente esos hábitos no los van a adquirir y hay que hacerlo desde chiquitines. Yo siempre digo que si tú no haces deporte y estás todo el día tumbado en este mal, te voy a decir a tu hijo que haga deporte. Y que si tú haces un buen uso del dinero, ellos lo van a hacer también. Nosotros, por ejemplo, cuando le damos, yo le doy la paga a los niños, que eso es una cosa también que debemos recuperar, ¿no? El darle la paga a los niños todas las semanas o todos los meses en lugar de darle dinero cada vez que te lo pidan, que creo que es uno de los errores que cometemos muchas veces los padres. Cuando tú le das a tu hijo un dinero, dependiendo de la edad y en el libro lo explico, dependiendo de la edad y él tiene que hacerse cargo de qué va a comprar y qué no, él mismo habrá muchas cosas que antes a ti te pedía que le comprase y que ya no le interesan tanto. Yo pongo un ejemplo, mi hija, el año pasado para Reyes, quería muchísimas cosas. Quería una mochila de unicornio, una zapatilla de... Bueno, muchísimas cosas. Los Reyes que saben mucho, son sabios, le trajeron dinero también. Entonces le dije, bueno, pues ahora tienes la oportunidad de comprar todo eso que tú querías, ¿no? Puedes comprarte la mochila, puedes comprarte las zapatillas. Mi hija ya no quería tanto porque se le gastaba el dinero. Se le gastaba. Y que tenemos que hacer los partícipes a ellos de que el dinero se gasta. Tenemos que hacer los partícipes de cuál es la situación de la economía familiar. Tú que bien comentabas antes el tema de la situación que tenemos ahora con la pandemia, cuando en las noticias están saliendo colas de muchísima gente por desgracia para pedir comida, esas cosas hay que contárselas a los niños. Nadie quiere estar en esa situación, por supuestísimo que no, y es muy dura. Pero sí podemos explicarles que si tenemos unos ahorros, esa situación a lo mejor no va a ser tan difícil. Y explicarles que el dinero se gasta, que nosotros, al igual que ellos, recibimos un salario y que ese salario tenemos que distribuirlo. Exactamente, y que hay que estar preparados ante cualquier situación que pueda venir, porque desde luego viene una crisis económica, pero el COVID, o sea, ha caído como un tsunami que nadie se esperaba de repente. También hay que educarles ante situaciones inesperadas, que nadie se espera y decir, oye, tú no sabes en la vida qué puede pasar o en qué situación te vas a encontrar de un día para otro sin trabajo, en la calle y hay que educarles desde chiquitines. Es cierto. Bueno, por otro lado, decir que Amalia es colaboradora de nuestro blog en Value Kids, ya ha escrito un par de artículos, uno es cómo enseñar a los niños a ahorrar y el otro es ahorro y consumo responsable, pero bueno, aunque ya lo has nombrado anteriormente, ya has dicho que tienes tu propio blog finanzascasa.com, hablaros un poquito qué contenidos podemos encontrar en ese blog y a quién va dirigido. Pues el blog va dirigido sobre todo a los padres, por lo que hemos comentado, para que aprendan finanzas ellos y mediante el ejemplo enseñen a sus niños y a los adolescentes. Yo te puedo decir que mi hijo mayor tiene 14 años, él se ha leído los dos libros, mis dos libros y lo entiende perfectamente. En el blog lo que vas a encontrar son entrevistas a expertos en finanzas, conceptos de educación financiera, vas a encontrar calculadoras, por ejemplo, para calcular el interés compuesto de una inversión, para calcular el impacto que tienen los gastos hormigas en nuestro presupuesto, trucos para ahorrar y bueno, continuamente estoy escribiendo. Ahora también me he animado porque me lo había pedido mucha gente a montar un canal en YouTube y sí, porque yo también hago mucho uso de los vídeos porque te permiten hacer otras tareas y mientras estar escuchando y seguir aprendiendo. Me lo habían demandado bastante, es cierto que se consume bastante más vídeos que otros contenidos como por ejemplo por escrito y me he animado y estoy intentando pues que también la gente pueda ver o pueda oír mejor dicho mis contenidos o ver mis contenidos también en YouTube. Bueno, pues te invito a una segunda charla para que nos vayas poniendo al día de todos estos progresos y todos futuros proyectos que tienes en mente. Ha sido un placer esta pequeña charla. Amalia, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado y darte la enhorabuena por la divulgación de la educación financiera que es tan necesaria en esta sociedad y lo estamos viendo. con la situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Concha. Un placer, Amalia. Quedamos para una próxima charla. Un abrazo. Adiós.